comprar cualquier cosa de segunda mano siempre ha sido una buena forma de ahorrar dinero pero ese ahorro no está exento de riesgos después de determinar cuál es el tamaño adecuado de bicicleta para tu estatura y el tipo de uso que le darás ya sea para carretera montaña o simplemente para ir al trabajo al comprar una bicicleta de segunda mano asegúrate de hacer muchas preguntas porque la están vendiendo qué partes se han cambiado cuál es su historial de uso alguna vez se ha caído cuando fue la última vez que se le dio mantenimiento donde fue comprada originalmente y la lista continúa si el vendedor se pone quisquilloso con algo de esto entonces cuestiona la compra saber cómo revisar una bicicleta en busca de daños y desgaste requiere experiencia y es algo que las buenas tiendas de bicicletas suelen ofrecer por una pequeña tarifa si esta no es una opción a continuación te mostramos una lista de problemas comunes a tener en cuenta pero antes de continuar si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal para más vídeos sobre ciclismo y una vida saludable el cuadro es la base de la bicicleta por lo que garantizar que sea sólido y sin fallas es crucial además si el cuadro está en buen estado de funcionamiento obtener otras piezas como cadenas neumáticos frenos es mucho más económico que reemplazar el cuadro al evaluar si un marco está en buenas condiciones de funcionamiento es importante que la bicicleta esté limpia para verificar si hay rayones abolladuras o dobleces inusuales es probable que sean el resultado de un accidente o una caída de la bicicleta esto es especialmente importante si estás buscando un cuadro de carbono ya que una pequeña grieta podría provocar una falla catastrófica del cuadro si estás inspeccionando una bicicleta de aleación busca cualquier signo de óxido o pintura burbujeante que pueda indicar corrosión el tren motriz o transmisión es un circuito cerrado que impulsa la bicicleta y consta de las manivelas los platos de la cadena engranajes delanteros la cadena el casete o piñón los desviadores y las palancas de cambio influye directamente en la eficiencia de su cambio y en general cuanto más cuesta más duradera es todos estos componentes se pueden reemplazar pero con un costo por lo que vale la pena evaluar su estado ya que puede terminar costando una cantidad significativa si bien un solo componente deteriorado no es 100% indicativo de que toda la transmisión necesita ser reemplazada es más probable que si un componente necesita reemplazarse los otros también lo hagan para empezar revisa las bielas para ver si hay algún daño similar al que buscas al revisar el cuadro rayones abolladuras o dobleces los anillos de la cadena y el casete son los siguientes y aquí comprueba si hay dientes afilados similar a un perfil de dientes de tiburón que indica un desgaste excesivo que conducirá a un mal acoplamiento con la cadena ya que los engranajes se patinen finalmente los desviadores y las palancas de cambio deben moverse libremente sin resistencia los frenos deben comportarse de manera similar a los desviadores y cambiadores moviéndose libremente sin resistencia si aprietas las pinzas de freno la parte que se monta en el cuadro y hace contacto con la rueda y hay resistencia o se atascan una vez erradas es posible que sea necesario reemplazarlas hay pocos componentes que influyan más en la calidad del recorrido que las ruedas así que presta especial atención al evaluarlas en primer lugar dales un buen giro y asegúrate de que gire en recto cualquier movimiento fuera de lo normal podría ser un factor decisivo si son más de unos pocos milímetros intenta mover la rueda lado a lado si algo se siente flojo posiblemente necesites cambiar los rodamientos o podría ser que los radios necesiten ser apretados los neumáticos se pueden reemplazar fácilmente pero con un costo por lo que idealmente deberían estar en buenas condiciones cuando compres la bicicleta regularmente a simple vista se puede ver el desgaste del tallado ya sea por secciones por el frenado o desgaste uniforme también se debe tomar en cuenta que los neumáticos con mucho tiempo guardados tienden a agrietarse y romperse con facilidad comprueba si hay ruidos o movimientos inusuales es muy probable que cualquier ruido o movimiento habitual en una bicicleta se deba a rodamientos que no se le ha aplicado el debido mantenimiento esto es especialmente frecuente en la parte delantera de la bicicleta en el tubo de dirección y en el soporte inferior una forma rápida de saber si hay problemas en la parte delantera de la bicicleta es aplicar el freno delantero y balancear la bicicleta hacia adelante y hacia atrás cualquier golpe indica un problema para comprobar el pedalier se aplica una prueba similar sujeta las bielas e intenta moverlas de lado a lado si hay algún movimiento lateral esto indica un problema bicicletas con suspensión la suspensión es un elemento de desgaste y necesita un servicio regular empuja la suspensión sintiendo cualquier adherencia o resistencia excesiva y también escucha cualquier chirrido revisa si tiene algún golpe que afecte los movimientos verticales también vale la pena preguntar cuándo fue la última vez que el propietario revisó la suspensión es muy importante que pruebes montando la bicicleta así verás si se acopla a tu postura además podrás sentir cualquier ruido o vibración y revisar si los frenos y cambios hacen bien su trabajo hacer estos controles básicos te ayudará a asegurarte de que no estás comprando la negligencia de otra persona la clave para recordar aquí es que si estás comprando una bicicleta barata es porque quieres ahorrar algo de dinero una bicicleta barata que requiera muchas reparaciones al final podría tener el costo de una nueva por último desafortunadamente hay muchos robos y muchas bicicletas robadas terminan disponibles para la venta ilegalmente ya sea en línea o en la calle si estás buscando una bicicleta de segunda mano a la venta necesitas saber qué buscar para no terminar comprando una bicicleta robada si esto te sucediera es posible que la policía confisque tu bicicleta nueva y la devuelva al propietario legítimo dejándote sin dinero y sin bicicleta es demasiado fácil para alguien sin escrúpulos vender una bicicleta robada pero afortunadamente hay algunas cosas simples que puedes hacer para asegurarte de que todo sea legítimo es el precio demasiado bueno para ser verdad deberías estar escuchando campanas de advertencia si es así aunque es posible conseguir una ganga siempre vale la pena investigar un poco más para asegurarse ponte en contacto con el vendedor y hazle algunas preguntas debería estar feliz de contarte más sobre la bicicleta cuánto se ha usado cuál es la razón por la que la vende y si tiene el recibo de compra original si estás comprando en una página de internet las fotos deben ser de la bicicleta real que está a la venta y no fotos de stock o de catálogo también debes buscar fotos que resalten cualquier marca o daño que haya mencionado el vendedor si no hay imágenes pídele al vendedor que te proporcione algunas asegúrate de obtener un recibo del vendedor con su nombre dirección número de teléfono de contacto y firma si conoces al vendedor mucho mejor aprovecha la oportunidad de aquellos apasionados del ciclismo que cambian sus bicicletas por un nuevo modelo no olvides que mientras más conozcas de la bicicleta más oportunidad de renegociar el precio tendrás esperamos que estos consejos te ayuden a tomar una mejor decisión de compra déjanos en los comentarios tu experiencia con el tema y si te gustó este vídeo dale me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales y